La princesa Leonor recogerá el próximo martes 21 las tres distinciones con las que ha sido reconocida en las últimas semanas. Entre ellas se encuentran la Medalla de Aragón y la Medalla de las Cortes de Aragón, los dos mayores títulos que se conceden en la comunidad autónoma. La primera fue aprobada el pasado 8 de mayo en el Consejo de Gobierno de Aragón, por ser merecedora del afecto general del pueblo aragonés y mostrar una especial sensibilidad hacia su tierra. Leonor recibirá también la Medalla de las Cortes de Aragón, concedida como expresión del sentimiento de lealtad y respeto hacia la corona y hacia el ideal de servicio que simboliza la institución. Finalmente, la princesa de Asturias recogerá el título de hija adoptiva de Zaragoza, aprobado el pasado mes de abril en el Pleno del Ayuntamiento de la capital aragonesa. Con esta última distinción, la ciudad reconoce a las personas que más destacan en ámbitos como el cultural, el político o el social.